Una prostituta llegó a la iglesia Buscando una salida, una respuesta Ignorantemente ya llegó Con una mini falda y una camisa desbotada Cuando iba entrando por la puerta de esa iglesia Mi hambron la detuvo y le dijo Tú no puedes entrar en este lugar vestida así Ella te fue con lágrimas sin Jesús ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que declaramos conocer ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor solo se encuentra en él DJ Patrick Doctrinas, religiones y tantas cosas por ahí Que lo único que nos hacen es volver atrás Envolviéndonos en un mundo llenito de ansiedad Solo pensamos en nuestra situación Dime dónde está Aquella mujer que un día vino Buscando un poquito de amor Tal vez ella está muerta en un callejón Solo porque tú no tuviste corazón ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que declaramos conocer Yo, esta canción va dedicada A la única que yo tengo y siempre tendré Yeah, yeah Gringo, loco y flaco Esta va para ti mi amor DJ, tírate la pista Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada Para mi esposa La más bonita La más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me cuido a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos Que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto Amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Mujeres lindas Mujeres lindas Hay por todo el mundo Pero no voy como la que Dios me dio Mi corazón se alegra de la vida Porque la voy a pasar contigo Te doy la gracia Mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste que no Cuando llegó el momento de ese día Que mi bebita conmigo se casó Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Yo voy a hacer algo bien claro A decir reto no le importa Si esta canción No llega a pegar Simplemente porque estamos siendo positivos Declarando la verdad La integridad Y no la porquería del perrero A mí me gusta el reggaetón Pero con palabras Que edifican mi corazón Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada Para mi esposa La más bonita La más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos Que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto Amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Vine para hacer bulla Vine para hacerte brincar Vine para hacerte pensar en la vida Bulla, bulla Bulla, bulla Pa' que se mueva to' la gente Pa' delante y para atrás Bulla, bulla Este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya Bulla, bulla Pa' que se mueva to' la gente pa' delante y pa' atrás Bulla, bulla Este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya Dímelo, dime lo que pasa ¿Qué sucede? ¿Dónde están todos los valores que este mundo lleve? Ya no aguanto la cacera, pobreza Parece ciego lo que vive solo por riqueza Dímelo, ¿qué está pasando? Dímelo, que parece que este mundo se ha vuelto loco Es que la única respuesta es mi Cristo La solución no se encuentra en el Cristo Oye, me Toma las palabras que te traje Y ojalá que tú te mueva este mensaje Si tú no lo haces, tú vas a arrepentirte Es que el galito siempre viene pa' mentirte Oye, me Muévete pa'lante y no pa' atrás De que ya la vida vieja no te quemas No te quedes en el valle del olvido Ya no vivas una vida sin sentido Vine para hacer bulla Vine para hacerte brincar Vine para hacerte pensar en la vida Buya, buya Pa' que se mueva to' la gente pa' delante y pa' atrás Buya, buya Este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya Buya, buya Pa' que se mueva to' la gente pa' delante y pa' atrás Buya, buya Este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya Oye, men, yo te vengo a hablar con un interés Que tú abandones este barco que salía a las tres Ahora vienes a hablar de tiraera Pero yo tiro que tiro la palabra verdadera Estos raperos aprendieron a mover la boca Tirando ruelgos saliendo de su gran bocota Los jovencitos que terminan en su propia mimo Que a ti te miran y después quieren hacer lo mismo Que lo que pasa ellos están muriendo Tú letras matas Si tú no te das cuenta mejor toca la maraca Esto te conviene Corre, corre pa' tu casa y abraza a tu nene Oye, men, pero hoy en día Ellos ya se están muriendo Esto es lo que la gente ya quiere ver Quiere tener y quiere beber y quiere tomar dentro del corazón Pero hoy te lo va a hacer Porque yo tengo un amigo que murió Vine para hacer bulla Vine para hacerte brincar Vine para hacerte pensar en la vida Bulla, bulla Pa' que se mueva to' la gente pa' delante y para atrás Bulla, bulla Este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya Bulla, bulla Pa' que se mueva to' la gente pa' delante y para atrás Bulla, bulla Este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya DJ Padre Recuerdo El amor que tú me dabas mamá Recuerdo La forma en que me amabas papá MCJ Cando Michael A veces me sentía como si moría Saber que mi madre se iba, se iba Pues todo lo que sentía lo sentía con dolor Pues ahora me ha quedado un gran consolador Que me llena con su paz, que me llena con su amor Pero recuerdo los abrazos, recuerdo las caricias Recuerdo las palabras que tú siempre me decías Pues ahora mamá quiero decirte Me haces falta Mami, papi, me hace falta Me haces falta mamá Me hace falta papá Me hace falta Me hace falta tu amor Mami, papi, me hace falta Recuerdo Cuando tú me abrazabas mamá Recuerdo Cuando tú me has consolado Papá MCJ Cando Michael Difícil para mí es aceptar la realidad que para siempre Mamá tú te has tenido que marchar Pero yo sé que algún día Yo te voy a mirar Alabando a mi Dios pero con mucha libertad Me haces tanta falta Yo no quiero entender que para siempre Mamita tú te has sido sin querer Pero los recuerdos me atacan Yo no puedo ni pensar Pero como había dicho mamá Me haces falta Mami, papi, me hace falta Me haces falta mamá Me haces falta papá Me haces falta Me hace falta tu amor Mami, papi, me hace falta Mami, papi, me hace falta Mami, papi, me hace falta Mami, papi, papi, me hace falta Quiero que sepas Que yo te quiero Que para siempre Yo te he amado a ti Quiero que sepas Que soy sincero, sí Que para siempre Yo te voy a amar Y es que yo Quiero darle la mano al caído Ven yo Quiero sanar todas tus heridas Ven yo Quiero secar de a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Ven yo Quiero darle la mano al caído Ven yo Quiero sanar todas tus heridas Ven yo Quiero secar de a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Y cuando toco tu puerta Nunca quieres abrir Intento hablarte Y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas Para que entiendas Hijo mío Y ya no aguanto Verte sufrir Ni un día más Quiero librarte De tus heridas Así que déjame entrar A tu corazón Y es que yo quiero ir a la fiesta Para danzar Y es que yo quiero ir a la fiesta Para expresar Y es que estoy bien ready Para regresar a aquel lugar Aquel lugar donde te estuve Tuve que traicionar Pero ahora ya estoy listo Ya no quiero darte mi espalda Pues he reconocido Que tú eres mi guardaespalda Reconociendo que tú eres el ser divino Perdóname mi amigo Pues ahora quiero estar contigo Y cuando toco tu puerta Nunca quieres abrir Intento hablarte Y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas Hijo mío Que yo te quiero Yo quiero darle la mano al caído Ven yo Quiero sanar todas tus heridas Ven yo Quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Ven yo Quiero darle la mano al caído Ven yo Quiero sanar todas tus heridas Ven yo Quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Y ahora lo he encontrado en ti DJ Padre Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado, en una cruz clavado Resucitó, alcanza el día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento, vámonos, decidete a alabar Señor Crucificado, muerto y sepultado, en una cruz clavado Resucitó, alcanza el día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento, vámonos, decidete a alabar Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Listen up One, one, two, I'd say ya what I got A friend told me about a book and switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up, drink of the cup Love of the Lord gonna fill you up Yeah, so what's that gonna be now? Hit me, you crazy Time to take time, see spirit and soul free Why don't you just guess, don't make your life a mess He'll take care of dearest Listen up Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Listen up Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira hermano Ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al Señor Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Si se pierde la cabra No desconfié en las palabras Porque la palabra siempre será Aunque se pierda la cabra Hay che playero, good for you Hay che playero, good for me La gente me pregunta Me preguntan de dónde estoy Porque me miran cara de gringo Y lo miran porque lo estoy Y la gente a mí me dice Ay, my friend, how do you do? Sin saber que yo puedo hablar en lenguaje Y por si acaso se pierde la cabra Y por si acaso se pierde la cabra Y por si acento se pierde la cabra Y por si acaso se pierde la cabra No desconfíe de la palabra Porque la palabra siempre será Aunque se pierda esa cabra Banché playero, good for you Banché playero, good for me Vámonos todos a cantar Todo el mundo a regozirán Banché playero, good for you Banché playero, good for me Vámonos todos a cantar Todo el mundo a regozirán Ay, ma, ¿dónde está su libre receta? Que me va a comer una buena sopa de cabra Ay, no, paloma, la madre ¿Cómo que no? Que esa cabra me está volviendo loco Muchos problemas, ya me lo voy a echar Déjate con eso, me está volviendo loco esa cabra A hoy voy a cantarte De lo que tengo yo De lo que tengo muy adentrito Dentro de mi corazóncito Lo que tengo es un amigo Que nunca me deja, no Aunque tengo cara de gringo Corazón de catacho Y por si acaso se pierde la cabra No desconfíes de la palabra Porque la palabra siempre será Aunque se pierda la cabra Banché playero, good for you Banché playero, good for me Vámonos todos a cantar Todo el mundo a regocijar Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se cuenta dónde estás Vuela, vuela Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se cuenta dónde estás Vuela, vuela Y tú verás Y tú verás Que su amor Se cuenta dónde estás DJ Padri Sí, sí, resto Voy buscando Oh, oh, oh Con la esperanza De encontrar Algo bueno Oh, oh, oh Que viene de lo celestial Voy corriendo Oh, oh, oh Porque quiero Escapar Mi pasado Oh, oh Ya no quiero Recordar Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se cuenta dónde estás Vuela, vuela Y tú verás Y tú verás Que su amor Se cuenta dónde estás Música Música D ¡Suscríbete al canal! Y tú verás que su amor se cuenta dónde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se cuenta dónde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se cuenta dónde estás